No tengo el fin de semana en sí, yo lo veo a lo confitante, no tuve tiempo para agarrarlo. Lo que tengo es el día de ayer, bueno, ayer tenemos que ir el día de a un llamado que ingresó a 9.11, cerca de las 10.30 horas, donde daban conocimiento que en la calle subiría al 1100, en un departamento que se alquilan, habría una persona que estaría ocasionando daño en la misma, bueno, al concurrir personal policial. Bueno, ya estaba en el lugar una ambulancia del hospital local, donde el inquilino del lugar, un joven abriendo de la ciudad de Moreno, de los 32 años, bueno, estaba, se habían producido unos cortes, ya que había roto lo que sería el interior del baño, y se habían producido unos cortes con los sanitarios del lugar, ¿no?, cuando los estuvo rompiendo. A raíz de esto, bueno, se iniciaron unas actuaciones, primeramente por una abrigación presente ilícito, y ya cerca de las 16 horas, se toma conocimiento del hospital local, que dicho joven había fallecido, ¿no?, no a raíz de las lesiones que se habían producido, sino por un edema agudo del pulmón. Luego de esto, bueno, ya en conocimiento de la fiscalía, bueno, después se hicieron las actuaciones pertinentes por una abrigación causal de muerte, ¿no? También tenemos que, la denuncia del señor Porfirio y Sergio, que resulta ser propietario de una quinta ubicada en Villalba, entre Gauti y Rodríguez, donde el día de ayer contactó que ignorado previo a cortarle un alambre perimetral, le habían sustraído de una cisterna que tenía ahí aproximadamente unos 120 litros de gasoil, ¿no? Y ya en la madrugada del día de la fecha, cerca de las 0.30 horas, bueno, se produjo una aprehensión de un ciudadano de 30 años por el delito de desobediencia, ya que el mismo había violado la restricción dispuesta por el Juego de Paz en un expediente por protección contra la violencia familiar, ¿no? Esto ocurrió en Gorriti al 550, ¿no? Bien. También me había preguntado, en fin de instante, bueno, por un hecho de un urso de automotor, un robo de automotor, que ocurrió en la localidad de Bolívar, donde personal policial, al tomar conocimiento del QLQ emitido por la comisaría de dicha ciudad, bueno, se ponen en alerta los móviles que pertenecen a la comunal de Pebajo, bueno, y ya en la altura del kilómetro 447 de la ruta 226, personal logra divisar el dicho rodado, el cual estaba en un estado de abandono, siendo esto una camioneta S10, ¿no? Y posteriormente a esto, bueno, en la inmediación del lugar, se procedió a la aprehensión de tres jóvenes, uno de 18 y un joven de 16 y otro de 17, todos ellos, oriundo de la ciudad de Bolívar. A ellos mismos, al mayor en sí, se les incautó entre sus prendas un elemento que pertenecía al propietario del rodado, el cual fue reconocido y posteriormente fue entregado, ¿no? Bien. En este caso, bueno, se elaboraron las actuaciones por el hallazgo del vehículo, la aprehensión de los jóvenes, y se remitió todo a la seccional de Bolívar, donde ya se le había dado conocimiento a la UFI número 17, del Departamento Judicial de Azul, ¿no? Bien. Esto es lo que tengo, Andrea. Comisario, nos habían consultado por un hecho de robo violento que habría habido en las últimas horas en la calle Nahón. ¿Hay alguna información al respecto? No, en eso se está trabajando, eso fue el fin de semana, donde fue víctima el señor Toledo, el vio, si no me equivoco, al hombre, un hombre de 76 años, bueno, que había salido cerca de las 6 de la mañana, salió de su vivienda y al ingresar nuevamente ahora mismo, porque ya había sacado sus canes a hacerle las necesidades, ¿no? Al regresar al departamento fue sorprendido por tres sujetos, ¿no? Los que, bueno, tenían su rostro tapado y les sustrajeron la suma de unos 4.000 pesos y luego de ello lo ataron en la vivienda, ¿no? El hombre cuando se logra zafar de la atadura, bueno, pide auxilio y ahí se concurre al lugar. En esto, bueno, se está trabajando juntamente con personal de la DDI para tratar de dar con los autores del presente hecho, ¿no? Bueno, un hecho de características muy particulares. Exactamente, hace mucho tiempo que no teníamos un hecho de estas características, ya que uno de ellos portaba un arma de fuego, ¿no? Hemos tenido robo, pero no en este caso que lo hayan atado y le hayan exhibido un arma de fuego. Hacía mucho tiempo que no teníamos un hecho de estas características. ¿Esto ocurrió madrugada del sábado o del domingo? Bueno, sería madrugada del domingo, Andrea. Bien, bien. Cerca de las 6 de la mañana. Y la persona, la víctima, pudo asegurar que eran 3 los sujetos y seguramente brindar algún tipo de características como para poder orientar la investigación. Sí, en eso se está trabajando, Andrea, exactamente. El hombre brinda todas las características físicas y los tipos, a men de que hayan tenido parte de su rostro cubierto, pero bueno, entonces estoy trabajando porque lo describe la conductura física de los mismos, ¿no? Bien, bien. Comisario, le agradecemos muchísimo por la información, como siempre. No, de nada, Andrea. Que tenga buen día. Gracias, obviamente. Hasta luego.